¿Qué es eso? Ya se quedó parado No, 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 ven papá Ven, ven papá Vamos papá, ven No hace nada papi, es un juguete Solo mueve la cabeza, mira No hace nada Vamos, vamos Ya se paró, mira Ya se paró Vamos Deiri Vamos ¿Qué pasó? ¿Le viene echado? Sí Vamos a ver el peto Ay, ay, ay ¿Cómo hace el dinosaurio? ¿Cómo te hizo Jay? Sí ¿Cómo hizo? Sí Dale, dale, dale Dale Aquí está otro, mira A ese dale Dale ¿Vale? Quiero ver el camino ¿Tú sabes? ¿Vale? ¿Tú sabes? Vamos a dar. Estos. Mira, mami. Estos son manos. Están pelando. Sí.